Imagínense un universo, un universo donde, espera no, esto no es... Chaketrix. ¿Y qué mierda es eso? Déjame explicarlo. El Chaketrix, es una versión del Omnitrix de otro universo, un universo donde Asmuth, se tomó muy en serio el propósito original del Omnitrix, el cual era la conservación de las diferentes especies alienígenas. Siendo así, el Chaketrix cumple como tarea principal el crear a la versión más reproducible de un alienígena. Ya veo, o sea que es como el Omnitrix pero elevado a la décima potencia, y con un factor biológico más marcado. Solo tengo una duda. ¿Quién carajos eres tú y quién te dio permiso para robarte la información de mi vídeo? Eso no importa ahora, es hora de explicar en qué consiste y qué es el Chaketrix. Ah, es verdad. Bien, pero aún me debes explicaciones. El Chaketrix, es una creación de la usuaria de Twitter, Trix la Alien, y como ya dijo mi compañera, el Chaketrix se encarga de crear la versión más reproducible de una especie alienígena, con el fin de repoblar la misma. Sexo, sexo, sexo. De esta manera, cumple la función original del Omnitrix, el conservar a las especies en caso de que éstas se extinguieran. Ahora bien, aunque tenga el mismo propósito, el funcionamiento del Chaketrix es diferente al del Omnitrix original, puesto que el Chaketrix toma una muestra del ADN del usuario en cuestión, y a partir de ella, crea un alien híbrido lo suficientemente compatible como para reproducirse con el usuario, siempre siendo del sexo opuesto a este último. Como el Chaketrix crea el híbrido en base al usuario, en el caso de Ben, al éste ser un macho humano, el híbrido poseerá características de una hembra humana, junto con las características del alien seleccionado. Al igual que el reloj original, este Chaketrix es un prototipo, lo que significa que de vez en cuando tendrá errores, siendo éstos que las alienígenas invocadas por Ben, a veces no tendrán el suficiente ADN humano como para ser reproducibles con éste último. Sin embargo, no es que esto último le importe mucho a Ben, ya que éste desconoce del verdadero propósito del Chaketrix, por lo que piensa que está invocando guerreras alienígenas que están a su disposición, esto para pelear y ser heroínas, aunque se le hace raro que todas sean mujeres. Otro error de este prototipo, es que si bien, las aliens desean de manera natural reproducirse con el usuario, o sea Ben, éstas no conocen su propósito enteramente, y confunden lo que sienten con amor romántico hacia el joven. Como ya dije, Ben piensa que son guerreras alienígenas, por lo que las invoca para realizar actos heroicos, algo que éstas aceptan debido a su amor por el muchacho, obedeciéndolo sin cuestionar, y pensando que también son heroínas. Oye, eso último suena algo funable. Pues sí, pero yo no lo escribí, así que ahora te toca el siguiente punto por llamar a la mala suerte. Pues insistes. El Chaketrix, es una creación de Asmuth, este tuvo la idea cuando conoció al abuelo Max en sus días como plomero, y en la idea de crear un dispositivo que trajera la paz al universo, Max le aconsejó que lo mejor sería que cualquier especie pudiese procrear con cualquier otra. Asmuth le pareció buena idea, y así construyó el reloj. Con lo que no contaban, es que una vez terminado el dispositivo, Bill Gap seguía atrás de él, con la intención de robárselo y así crear un ejército, pero no uno cualquiera, sino un ejército de híbridos con las mejores características de cada especie, para así gobernar el universo. Luego de eso, ocurren los acontecimientos que todos conocemos de la historia original. No me jodas, ¿el abuelo Max andaba modo sexo o qué? Bueno, como sea, otra cosa es que Ben no se siente atraído por sus compañeras alienígenas, puesto a que solo es un niño. ¡Chichuchas así de grandes, Peter! No obstante, lo más probable es, que desarrolle gusto por estas cuando crezca. Pero mientras, y más allá de todo lo explicado, el Chaketrix es, en esencia, un Omnitrix del sexo, encargado de que el usuario se fornique a cuanto alienígena híbrido pudiese, todo gracias a un plomero y un galván que pensaban que esa sería la mejor manera de conservar a las especies. Yo también, quiero tener, sexo! Olvidaste mencionar que las aliens que ven in Boca conservan sus recuerdos, y regresan al Chaketrix tal como si fueran pokémones entrando en su pokebola. Además de que los atributos cambiarán según la especie, y según el sexo del usuario. Ah, bueno sí, pero lo dicho, más allá de los detalles, en esencia el Chaketrix es básicamente un reloj hecho para él. ¡Sexo! Una vez concluido este video, díganme, ¿qué les parece el Chaketrix? ¿Qué dudas tienen acerca de este nuevo reloj? En lo personal me parece un concepto interesante, algo redundante, pero suficientemente original como para ser su propia cosa. Eso sí, no podemos negar que tanto gracias a Chaketrix la Alien, como a Caníbal 099, el fandom de Ben 10 está resucitando, y desde este pequeño canal, me alegro de formar parte de dicha resurrección, contando y relatando las historias de estos dos creadores de contenido. Sin más nada que decir nuestros amados espectadores, esperamos que les haya gustado este, y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Oye, pero qué mierda, ¿desde cuándo puedes robarte mis a... ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos? ¡Me dios el vino para la barra! ¡Támonos a la policía! ¡Me dios el vino para la barra! ¡Me dios el vino para la barra! ¡Y yo dice que yo! ¡Noooooo! ¡Es demasiado sexo! ¡Suscríbete al canal!